Música Una vez que ya hemos terminado nuestras líneas verticales y horizontales nos va a quedar una especie de cuadrícula como la que tenemos aquí. Y solamente lo apliqué en lo que es la parte del cuerpo. Las plumas, esas las vamos a dejar así porque vamos a aplicar otro bordado para las plumas. Vamos a comenzar, en este caso yo ya comencé lo que es la puntada de red o de panal según como la conozcan. Para todas aquellas amigas que no saben realizarlo, vamos a comenzar tomando lo que son las líneas verticales, las líneas de abajo, en esta forma. Vamos a ir pasando nuestro hilo en forma diagonal, nuestra aguja con nuestro hilo. Así vamos a ir bordando o tejiendo lo que es nuestra puntada de panal. Es tan fácil y tan sencillo, eso sí, nos llevamos un poquito de tiempo estar realizando esta puntada, pero es facilísima y sencillísima de hacer. Solamente estamos pasando por encima de las horizontales y tomando las verticales y nos vamos en forma diagonal. Hasta que lleguemos al otro extremo, metemos a la tela, jalamos completamente, salimos en el siguiente espacio y nos regresamos realizando lo mismo. De esta forma es como se realiza para todas las principiantes lo que es la puntada de panal o puntada de red, según lo conozcan ustedes. Así vamos a ir realizando toda nuestra puntada en cada uno de los cuadros de las líneas, en este caso de nuestro cisne. Una vez terminado este paso vamos a proseguir con el siguiente paso en color blanco. Hay que irse acomodando porque con los aros grandes es difícil trabajar y no estarse moviendo. Bien, entonces vamos a terminar de realizar toda nuestra puntada para regresar con ustedes y seguir con nuestro siguiente paso. Una vez que ya llegue a la parte de abajo metemos a la tela, volvemos a salir en el siguiente cuadrito, volvemos a trabajar de la misma forma hasta terminar. Una vez terminada nuestro bordado de red o panal, como lo conozcan, nos va a quedar así nuestra figura o nuestro diseño. Bien, ahora voy a trabajar con mi hilo blanco en doble hebra. Y vamos a comenzar por una de las líneas que tenemos aquí, estas líneas que vemos aquí. Ahorita yo voy a comenzar en esta. Vamos a empezar levantando la primera línea, paso por encima de la segunda, levanto la siguiente, paso por debajo, como si fuera petatillo. Vamos a ir pasando nuestras líneas en esta forma. Nuestras dos líneas. Mejor dicho, nuestras dos hebras. En esta forma. Va a ser un bordado sumamente sencillo. Sencillo y facilísimo. Ahorita como es un diseño grande, me tardé en realizar lo que es la base de red. Pero en realidad, este bordado es sumamente rápido y sencillo. Entonces vamos a trabajarlo así en petatillo, uno arriba, uno abajo, hasta llegar hasta el otro extremo. Jalamos nuestro hilo. Jalamos nuestro hilo. Jalamos nuestro hilo. Ahí está. En petatillo. La que quedó arriba va a quedar abajo y la que quedó abajo va a quedar arriba. En la misma línea nos estamos regresando. Si me muevo un poco es porque los aros no me dejan trabajar como quisiera. Por lo mismo que están muy grandes, pero pues así es nuestro diseño de grande. Y pues, pues seguimos trabajando de la misma forma. Entonces seguimos con nuestro mismo petatillo. Pueden observar que las que levantamos estamos ahora pisando las que están arriba y las que están abajo las estamos levantando. Bien, aquí ya llegamos hasta la última. Sobre la misma línea que trabajamos a un principio. Jalamos nuestro hilo. Y volvemos a meter aquí la tela. Nos pasamos al siguiente espacio o la siguiente línea. Ya sea en la parte de arriba o la parte de abajo. Y volvemos a realizar lo mismo. Si nos damos cuenta, en la primera línea pasamos por debajo. Aquí volvemos a pasar igual por debajo de la misma línea. Vamos a repetir. Lo mismo que hicimos en la primera línea es lo mismo que vamos a hacer en la segunda, la tercera, las que siguen. No vamos a cambiar la forma de trabajar. Seguimos con el mismo petatillo. Bien, llegamos al final. Jalamos nuestro hilo. Y metemos a la tela. En esa misma línea vamos a volver a salir. Nos vamos a regresar igual petatillo. Si aquí quedamos en la parte de arriba, pues ahora vamos a levantar esa línea. Pasamos por debajo, por arriba, por abajo. Vamos a pegar la monks. vamos a acomodarnos para seguir trabajando cómodamente vamos a acomodarnos metemos nuevamente a la tela ahora volvemos a pasarnos a la siguiente línea de abajo y volvemos a hacer exactamente lo mismo volvemos a pasar por debajo por arriba, por abajo de esta forma vamos a terminar de rellenar todo nuestro diseño simplemente trabajando en petatillo todas las líneas eso sí, nos vamos a fijar cómo estamos comenzando con la primera línea para que así sigamos trabajando y nos quede la misma secuencia como se está viendo en nuestras líneas aquí solamente es cuestión de paciencia en rellenar todo el diseño el dibujo de este cisne lo van a encontrar en el blog bien, llegué a este extremo vuelvo a jalar todo mi hilo meto la tela y en esa misma línea vuelvo a salir nuevamente y me vuelvo a regresar de la misma forma aquí en la primera línea la escuela la segunda línea la segunda línea vamos a acomodarnos una vez llegando a la esquina volvemos a jalar y metemos a la tela de esta forma vamos a terminar de rellenar nuestro diseño así como va quedando entonces vamos a seguir trabajando de la misma forma hasta terminar todo lo que es el cuerpo de nuestro cisne